Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay me dejó una chivita, una burra muy negrita Una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas Cosa muy bonita Música Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Ay yo no olvido no, no, no al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Ay me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Y me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas Vamos ahí, y ya llegó, Apache 16, de Gerardo Bagallón Todas las tardes pasaba una negrita, un zarandeo, alegre y sabrosón Iba pasando y los negritos le decían, oye mulata me robaste el corazón Todas las tardes pasaba una negrita, un zarandeo, alegre y sabrosón Iba pasando y los negritos le decían, oye mulata me robaste el corazón Dime que así morena, dime que así mulata, dime que así sirena, dame tu amor Dime que así morena, dime que así mulata, dime que así sirena, dame tu amor Todas las tardes pasaba una negrita Un zarandeo alegre y sabrosón Iba pasando y los negritos le decían Oye mulata me robaste el corazón Todas las tardes pasaba una negrita Un zarandeo alegre y sabrosón Iba pasando y los negritos le decían Oye mulata me robaste el corazón Dime que sí morena, dime que sí mulata Dime que sí sirena, dame tu amor Dime que sí morena, dime que sí mulata Dime que sí sirena, dame tu amor Rayito de luna mi vida Yo te canto con el corazón Rayito de luna mi vida Yo te canto con el corazón Al amor correré y guararé 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 Rayito de luna y de amor, yo te canto con el corazón Al amor correré y guararé, al amor correré y guararé Vamos, vamos, vamos Machito Cuenta la gente del pueblo cuando la ven pasar Que tuvo un amor sincero que se perdió en el mar Es la novia del pescador que jamás regresará Y se jurará un amor hasta la eternidad Ella se llama Coral y encerra un gran misterio Por las tardes va a rezar a la iglesia de aquel pueblo Y esto va para Luis Enrique, de Mundo Musical Ay, y a ti te veo gozando aquí en la fiesta, venga Moviendo la cadera, moviendo, moviendo, gozando Así como tú sabes, Morena, allá en el Capón Te mando un beso a la Costa Chica, a la Costa Grande En todo el centro del estado de Guerrero Este es el sonido de Baltasar, Guatemala Chau Cuenta la gente del pueblo cuando la ven pasar Que tuvo un amor sincero que se perdió en el mar Es la novia del pescador que jamás regresará Y se jurará un amor hasta la eternidad Ella se llama Coral y encerra un gran misterio Por las tardes para rezar a la iglesia de aquel pueblo En las costas de Guerrero Todos comen las banal y encerrar a los costeños de los costeños le gusta Bananar, banana, banana verde, banana, banana, banana madura Banana para el almuerzo, banana para la cena, rico banana Bananas, que bananas, si bananas, bananas rico, bananas travieso, María le pido, bananas bovineno, bovineno cerado, y María seno, bovinea, 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 bovinea. Ay, que me sube y se baja, yo tengo una bolita que me sube y se baja, ay, que me sube y se baja, zube, 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 que sube, ay, ay, ay. Jibirín, jibirín, huepan, 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 jibirín, jibirín, huepan, 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 banana en California, banana en Guadalajara, En México tenemos rico, bananá Alero leanolero rico Alero leanolero rico Alero leanolero rico Alero leanolero rico Soy bananas Tengo banana Alero leanolero rico Alero leanolero rico Alero leanolero rico mad determined Alero leanolero rico María Lépigo Bananás mobinero Movine no se la dio Y María se no Movine a Movine Movine a Movine 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 a Movine Yo tengo una bolita que me sube y se baja Ay, que me sube y se baja Yo tengo una bolita que me sube y se baja Ay, que me sube y se baja Sube, 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 que sube Ay, ay, ay Sube, 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 que sube Ay, ay, ay Jibirín, jibirín Huepa, huepa, huepa Jibirín, jibirín Huepa, huepa, huepa Ay, 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 ay En la hora del cumbión En la hora del cumbión Escuchan esta canción Que le vamos a tocar En la hora del cumbión En la hora del cumbión Escuchan esta canción Que le vamos a tocar Y le canto a todas Las muchachas de Guerrero Y a las locutoras Que son de Radio Guerrero Y le canto a todas Las muchachas de Guerrero Y a las locutoras Que son de Radio Guerrero Y a los locutores Un saludo en especial Porque colaboran Un trabajo musical y a los locustores Un saludo en especial porque colaboran Un trabajo musical Y le canto a toda la ciudad de Ometepec Y los primos hoy siempre tocan para ti Y le canto a toda la ciudad de Ometepec Y los primos hoy siempre tocan para ti Para mi compadre Chique Rebo Tú le diste sabor a mi vida A mi vida y a mi corazón Tú le diste sabor a mi vida A mi vida y a mi corazón Tú le diste sabor a mi vida A mi vida y a mi corazón Tú le diste sabor a mi vida A mi vida y a mi corazón Cuarare, 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 cuarare Oye ¡Vame! Te manda saludos ¡Cempillo! En San Marcos, mi pueblo querido Hay mujeres también por montón Cuarare, 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 cuarare Si no que lo diga Mi compadre Félix Navarrete Si Copala es un pueblo bonito Acapulco es un puerto mejor Si Copala es un pueblo bonito Acapulco es un puerto mejor Cuarare, 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 cuarare Quiero huevo guisao Con chilebolita Memela del comar Recién salidita Mole aunque se enchilao Eso a mi me irrita Debes tener cuidado Que pierde la colita El chilebolita está muy picoso Pero aunque te pique lo sientes sabroso Mi mamá me dice eso pica mucho Pero yo no escucho y solo repito Quiero huevo guisao Con chilebolita Memela del comar Recién salidita Mole aunque se enchilao Eso a mi me irrita Debes tener cuidado Que pierde la colita Ay hombre Vaya que arte compadre Marcos Cortés El chilebolita está muy picoso Pero aunque te pique lo sientes sabroso Mi mamá me dice eso pica mucho Pero yo no escucho y solo repito Quiero huevo guisao Con chilebolita Memela del comar Recién salidita Mole aunque se enchilao Eso a mi me irrita Debes tener cuidado Que pierde la colita Sabrosura Sabrosura Y sigue la rechera Con la organización Magallón Y sigue la rechera Todos están bailando Que me se reventó Todos están chupando Y sigue la rechera Todos están bailando Que la organización Magallón está tocando Y sigue la rechera El guerrero está sonando Este ritmo pega el pozo Es un río espaliciando Y sigue la rechera La morena está bailando Y moviendo sus caderas La gente se está rechando Y sigue la rechera Vamos todos bailando En este reventón Todos están chupando Y sigue la rechera Todos están bailando Que la organización Magallón está tocando Y sigue la rechera Todos están bailando Pero este pachagón Ya se está terminando Y sigue la rechera Todos están bailando Pero este pachagón Ya se está terminando Y sigue la rechera Y sigue la rechera Y sigue la rechera Ese ojo se le puso morao Ese ojo se le puso colorao Ese ojo se le puso rojo Sí, sí, se le puso rojo Un puñetazo en el cajetelo Sí, sí, se le puso rojo Un puñetazo en el cajetelo Adelante, estudiosas financieras No hay que le damos Un puñetazo en el cajetelo Sí, sí, en el cajetelo Ese ojo se le puso hinchao Ese ojo se le puso morao Ese ojo se le puso colorao Ese ojo se le puso rojo Sí, sí, se le puso rojo Un puñetazo en el cajetelo Sí, sí, se le puso rojo Un puñetazo en el cajetelo Adelante, estudiosas financieras Adelante, estudiosas financieras No hay que le damos Un puñetazo en el cajetelo Sí, sí, en el cajetelo Ese ojo se le puso hinchao Ese ojo se le puso morao Ese ojo se le puso colorao Ese ojo se le puso rojo Sí, sí, se le puso rojo Un puñetazo en el cajetelo Sí, sí, se le puso rojo Un puñetazo en el cajetelo A darle enche a estudios y al final se le enoje que le da un puñetazo en el cajetelo Si, si en el cajetelo Y ese ojo se le puso hinchao Ese ojo se le puso morao Ese ojo se le puso colorao Ese ojo se le puso rojo Si, si se le puso rojo Un puñetazo en el cajetelo Si, si se le puso rojo Un puñetazo en el cajetelo A darle enche a estudios y al final se le enoje que le da un puñetazo en el cajetelo Si, si en el cajetelo Y ese ojo se le puso hinchao Ese ojo se le puso morao Ese ojo se le puso colorao Ese ojo se le puso rojo Si, si se le puso rojo Un puñetazo en el cajetelo Si, si se le puso rojo Un puñetazo en el cajetelo A darle enche a estudios y al final se le enoje que le da un puñetazo en el cajetelo Si, si en el cajetelo Y ese ojo se le puso hinchao Ese ojo se le puso morao Ese ojo se le puso colorado, ese ojo se le puso rojo Sí, sí, se le puso rojo, un puñetazo en cajetelo Sí, sí, se le puso rojo, un puñetazo en cajetelo Ajena Ajena Al conocernos me prometiste, darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta, que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamorara, me acostumbrara locamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena, tú no debiste estar conmigo, siendo ajena Ay, no ves cuanto me hiere tu traición, yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón, si le engañaste a él, a mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da, aún corre por mis venas, la llama, la pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da, aún corre por mis venas, la llama, la pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Pero tú eres ajena Y con sabor de los latinos Oye compadre, no te asustes cuando veas Oye compadre, no te asustes cuando veas Jala lacrán tumbando caña Jala lacrán tumbando caña Oye compadre, no te asustes cuando veas Oye compadre, no te asustes cuando veas Jala lacrán tumbando caña Jala lacrán tumbando caña Consuelo de mi país hermano, consuelo de mi país hermano Si, si, tumbando caña, si, si, tumbando caña Oye compadre, no te asustes cuando veas Oye compadre, no te asustes cuando veas Jala lacran, tumbando caña Jala lacran, tumbando caña Oye compadre, no te asustes cuando veas Oye compadre, no te asustes cuando veas Jala lacran, tumbando caña Jala lacran, tumbando caña Consuelo de mi país, hermano, consuelo de mi país, hermano Si, si, tumbando caña, si, si, tumbando caña Chango Peludo, Chango Peludo Y ahora sí, agárrate porque ya llegó el Chango Peludo Mari tiene un Chango que está negro y peludo Y cuando lo saca lo pone a bailar Mari tiene un Chango que está negro y peludo Y cuando lo saca lo pone a bailar Cuando va pa'l baile en el fin de semana Y a toda la gente le empieza a gritar Cuando va pa'l baile en el fin de semana Y a toda la gente le empieza a gritar Mueve el Chango Peludo 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 MAMI El chango goloso se come su banana Y el plátano macho que le gusta más El chango goloso se come su banana Y el plátano macho que le gusta más Que el chango travieso el que tiene mari Que de palo en palo no lo puede parar Cuando va pa'l baile en el fin de semana Y a toda la gente le empieza a gritar Mueve el chango peludo 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 mami 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 Mueve el chango peludo Mueve el chango peludo Mueve el chango peludo Mueve el chango peludo mami Cuando suena el requinto se agita la pasión Con el ritmo del bajo se alegra el corazón Cuando suena el requinto se agita la pasión Con el ritmo del bajo se alegra el corazón Las tumbas y las tarolas se deben redoblar Para que gocen contentos los que van a bailar Las tumbas y las tarolas se deben redoblar Para que gocen contentos los que van a bailar Y goza, goza, goza chiquita No se muevan tan recio o se van a cantar Se acaba el vocalista y no hay modo de cantar No se muevan tan recio o se van a cantar Se acaba el vocalista y no hay modo de cantar Las tumbas y las tarolas se deben redoblar Para que gocen contentos los que van a bailar Las tumbas y las tarolas se deben redoblar Para que gocen contentos los que van a bailar No se muevan tan recio o se van a bailar Ten mucho cuidado Porque algún día se les puede ir Yo tenía un periquito Yo le corté las alitas Ya se me había ido Pero volvió Se fue, se fue Se fue mi periquito Pero volvió De nuevo a su casita Se fue, se fue Se fue mi periquito Pero volvió De nuevo a su casita Esto que le dice El doni y su junior Estábamos tristes Como queriendo llorar De ver al periquito Que no quería regresar Estábamos tristes Como queriendo llorar De ver al periquito Que no quería regresar Se fue, se fue Se fue mi periquito Pero volvió De nuevo a su casita Se fue, se fue Se fue mi periquito Pero volvió De nuevo a su casita Y que contenta estamos Goza, goza Que se pare la negra Que le ponga candela Que me dé la cintura Y también la cadera A mí me gusta ver Como esa negra lo mueve A mí me gusta ver Como esa negra lo mueve Cuando sale ya bailar La gente como se prende Cuando sale ya bailar La gente como se prende Pasa toda la noche Moviendo su cinturita Pasa toda la noche Moviendo su cinturita Moviendo todo con ritmo También mueve la colita Moviendo todo con ritmo También mueve la colita Baila y goza Baila y goza Goza, baila suavecito Baila y goza Goza, baila Goza, baila Baila y goza Baila y goza Goza, baila Prendidito Dance, dance Mueve el bote A un delirio para que lo goces Dime si tú estás gozando Bandoleros pues se está tocando Hagaste seis pues el nuevo paso Es uno, dos y tres Baby ponte de pies Hazlo así nomás No pares pues así es Esto es suavecito y despacito Vamos, vamos mamacita Hasta el piso Pues muévelo rapidito El bonito A mí me gusta ver Como esa negra lo mueve A mí me gusta ver Como esa negra lo mueve Cuando sale ya a bailar La gente como se prende Cuando sale ya a bailar La gente como se prende Pasa toda la noche Moviendo su cinturita Pasa toda la noche Moviendo su cinturita Moviendo todo con ritmo También mueve la colita Moviendo todo con ritmo También mueve la colita Bacalao con papa 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 Yo siempre te pido negra Bacalao con papa Tú nunca me haces negra Bacalao con papa Siempre a mí me gusta negra Bacalao con papa Tampoco me sirves negra Bacalao con papa 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 Yo siempre te pido negra Bacalao con papa Tú nunca me haces negra, bacalao con papa Tampoco me sirves negra, bacalao con papa Siempre a mí me gusta negra, bacalao con papa Bacalao con papa, bacalao con papa Bacalao con papa, ay, bacalao con papa Papa con arroz, papa con arroz Papa con arroz, papa con arroz Bacalao con papa, bacalao con papa Bacalao con papa, ay, bacalao con papa Yo siempre te pido negra, bacalao con papa Tú nunca me haces negra, bacalao con papa Tampoco cocinas negra, bacalao con papa Tú nunca me haces negra, bacalao con papa Bacalao con papa, bacalao con papa Bacalao con papa, bacalao con papa Tú nunca me haces negra, bacalao con papa Yo siempre te pido negra, bacalao con papa Tampoco cocinas negra, bacalao con papa Tú nunca me sirves negra, bacalao con papa Bacalao con papa, bacalao con papa Bacalao con papa, ay, bacalao con papa Papa con arroz, papa con arroz, papa con arroz, papa con arroz Oye Rodolfo y Polito, eso es lo que te gusta allá en la costa grande y costa chica Si, si señor Palpita, palpita mi corazón, tan fuerte que quiere salir de mi Palpita, palpita mi corazón, tan fuerte que quiere salir de mi Y yo me pregunto por qué razón, mi corazón late solo por ti Y yo me pregunto por qué razón, mi corazón late solo por ti Se muere, se muere, mi corazón porque tú no lo quieres Se muere, se muere, mi corazón porque tú no lo quieres Llorando amargado más sin cesar, sufriendo y cansado de palpitar Llorando amargado más sin cesar, sufriendo y cansado de palpitar Mi corazón muere sin tu querer, se acaba mi vida si tú no estás Se muere, se muere, se muere, mi corazón porque tú no lo quieres Y en especial para nuestro público querido, gracias por el gran apoyo y la confianza que nos han dado Con la Internacional Gran Luz de Marcos Cortés ¡Ajú, jú, 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 jú! La Internacional Gran Luz de Marcos Cortés Yo tengo un burrito, quiere compañera Lo voy a casar con la borrachela Yo tengo un burrito, quiere compañera Lo voy a casar con la borrachela Le voy a decir quién la va a pedir El de la guitarra, el cumbero también Los padrinos son los de velación El que toque el bajo y el del saxofón Padrino de anillos será el organista Padrino de arras será el vocalista Le voy a pedir a la profecía Que toquen el vals y la calabaza ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan! ¡Que vivan los padrinos! ¡Que vivan! ¡Que viva el acompañamiento! ¡Que vivan! ¡Ay no más! Y ahora viene la calabaza Que pase el novio y le agarre la cola a la novia Pero mucho cuidado porque patea Pero a mi burrito se la va a pagar ¡Venga de ahí maestro! ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan los novios! Capullito de rosa, cabellos de nacido Yo soy el que te cuida, mi clavelito blanco La virgen milagrosa, también está contigo Tu aroma deliciosa, la cubre con su manto Capullito de rosa, cabellos de nacido Yo soy el que te cuida, mi clavelito blanco La virgen milagrosa, también está contigo Tu aroma deliciosa, la cubre con su manto Clavelito, clavelito Capullito de rosa, cariñito Cariñito, cariñito Tu jardinero te canta Y esta va Para mi padre Bertín Y mi tío Lalo Allá en Mazamoros, Tamaulipas ¡Baila! Para que la goce Toda la raza bonita allá de la colonia oaxaqueña En Matías Romero, Oaxaca Venía de Pachanguea, traía una fuerte gruda Había una mujer muy bella que estaba pidiendo ayuda Como la vi tan hermosa, al momento me acerqué Cuando cambio de facciones, asustado me quedé Al escuchar mis lamentos, se me amontonó la gente Y de los dientotes grandes, también un ojo en la frente Me preguntaba la gente, que es lo que me había pasado Se me apareció la diabla por andar de enamorado La diabla, señores, me quiere agarrar Auxilio, la diabla me quiere llevar La diabla, señores, me quiere agarrar Auxilio, la diabla me quiere llevar Y ahora a Luis Enrique No te vaya a agarrar la diabla, compadre Es que fue mi mala suerte, también de mi mala estrella Se me apareció la diabla en forma de mujer bella Hoy maldigo las pachangas, también a mi proceder Desde hoy en adelante, seré fiel a mi mujer Yo les dije a mis amigos, lo que a mí me había pasado Del gran susto que llevé, luego me sentí mojado Cuando miré mucha gente, yo me sentí muy feliz Cuando se iban acercando, se tapaban la nariz La diabla, señores, me quiere agarrar Auxilio, la diabla me quiere llevar La diabla, señores, me quiere agarrar Auxilio, la diabla me quiere llevar Música Y ese es el ritmo dieciséis Tus ojos, tus ojos me vuelven loco Tus ojos, tus ojos me van a matar Tus ojos, tus ojos me vuelven loco Tus ojos, tus ojos me van a matar Yo te vi, corrí desesperado Yo te vi, corrí desesperado Te alcancé y pude contemplar La belleza de tus ojos, vida mía Me miraron, yo no sabía qué hacer Tus ojos, tus ojos me vuelven loco Tus ojos, tus ojos me van a matar Tus ojos, tus ojos me vuelven loco Tus ojos, tus ojos me van a matar Música ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos al baile! ¡Con pura sabrosura! Música Yo te vi, corrí desesperado Te alcancé y pude contemplar La belleza de tus ojos, vida mía Me miraron, yo no sabía qué hacer Tus ojos, tus ojos me vuelven loco Tus ojos, tus ojos me van a matar Tus ojos, tus ojos me vuelven loco Tus ojos, tus ojos me van a matar ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muévela, muévela! ¡Alto! ¡Rico! ¡Rico! Y este es el sonido afromexicano Del Internacional Mar Azul ¡Chúbale, chúbale! ¡Abra un paso, abra un paso! Música María Teresa tiene ganas de chúbalear Es bueno pa' bailar Mi compadre, Clemen Es bueno pa' gozar Mi negrito, Vicente Es bueno pa' bailar Mi compadre, Clemen Es bueno pa' gozar ¡Baila la Jairo! El guerrero de la mezcla En Coyantes, Oaxaca Y para mi amigo, Nico Bigotón ¡Baila la compa Martín Toscano! ¡Cosa Matuca! Música Cuando suena el merengue El mambo y el danzón María se vuelve ausente En medio del salón Cuando suena el merengue El mambo y el danzón María se vuelve ausente En medio del salón El negrito, Vicente Es bueno pa' bailar Mi compadre, Clement Es bueno pa' gozar El negrito, Vicente Es bueno pa' bailar Mi compadre, Clement Es bueno pa' gozar ¡Gracias! Más bella que el cielo es, más dulce que el café de su boca preferida Eso es lo que a mí me tiene, ni he mirado a otras mujeres enviándole margaritas Desde que la conocí, en su cuerpo descubrí tantas cosas que me gustan Su mirada me fascina, tanto que no se imagina, y ese amor que ya me asusta Tiene los ojitos, bomba, y su miradita, bomba Tiene su boquita, bomba, deben ser sus besos, bomba Y su cinturita, bomba, tiene las piernotas, bomba Bomba, bomba, bomba mi hermano, es todo lo que tiene ella Bomba, bomba, bomba mi hermano, ay si yo pudiera tenerla ¡Qué ricura! ¡Qué ricura! Más bella que el cielo es, más dulce que el café de su boca preferida Eso es lo que a mí me tiene, ni he mirado a otras mujeres enviándole margaritas Desde que la conocí, en su cuerpo descubrí tantas cosas que me gustan Su mirada me fascina, tanto que no se imagina, y ese amor que ya me asusta Tiene los ojitos, bomba, y su miradita, bomba Tiene su boquita, bomba, deben ser sus besos, bomba Y su cinturita, bomba, tiene las piernotas, bomba Bomba, bomba, bomba mi hermano, es todo lo que tiene ella Bomba, bomba, bomba mi hermano, ay si yo pudiera tenerla ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Madre Elena si me quiere Nos vamos por la mañana Dos barrancos de Ayarriba Dos voy a volver sabana Dame la media de Panamá Dame la arepa entera y papá Dame la media de Panamá Dame la arepa entera y papá Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío A medianoche borracho perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Cuando lo bebe amanece aburrido Dame la media, dame la media, a la bota Dame la media, dame la media, que no hay otra Dame la media, dame la media, a la bota Dame la media, dame la media, que no hay otra Bancando la loma abajo, subiendo la loma arriba Mi caballo se ha quedado, porque se cantó la silla Dame la media arepa mamá, dame la arepa entera y papá Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, a medianoche borracho perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, cuando no bebe amanece aburrido Damele me tú, damele me tú, a la bota Damele me tú, damele me tú, que no hay otra Damele me tú, damele me tú, a la bota Damele me tú, damele me tú, que no hay otra Las lindas florecitas que anoche te regalé En ese mismo lugar tiradas las encontré Decías que me querías, te ensayó, si te llegué a querer Pero ahora que me di cuenta, ay, jamás te lo vuelvo a creer Siempre me lo decían que te burlabas de mí Pero yo no lo creía hasta que anoche te oí Vi todas sus amigas, se burlaban, me criticaban Le decían que me hacían caso porque cosas te regalaban ¡Ay, ay! Y no se achimó, se arrecha, yo a mí no me quiere chencha Tú no más chimes, me echan y ya se apagó la mecha Y no se achimó, se arrecha, tú a mí no me quieres chencha Tú no más chimes, me echan y ya se apagó la mecha La lindas florecitas como las que tiraste ayer A ti no te las vuelvo a dar, se las regalaré a otra mujer Escúchame, chencha, algún día la vas a pagar Algún día vas a querer flores, nadie te las va a regalar Tú sí le haces caso a hombres que tienen dinero Aunque siempre yo he sido pobre, te ofrece un corazón sincero No digas que me quieres, ella no te voy a escuchar Un día vas a sentir lo mismo y hasta te van a hacer llorar Y no se achimó, se arrecha, yo a mí no me quiere chencha Tú no más chimes, me echan y ya se apagó la mecha Y no se achimó, se arrecha, tú a mí no me quieres chencha Tú no más chimes, me echan y ya se apagó la mecha Música Ya me voy pa' Carolina y no voy arrepentido Porque todas las mujeres no quieren estar conmigo Ya me voy pa' Carolina y no voy arrepentido Porque todas las mujeres no quieren estar conmigo Melito Encineros dijo Hoy es Esteban Bernal, dicen que tú ya no puedes Y por eso ya se van Melito Encineros dijo Hoy es Esteban Bernal, dicen que tú ya no puedes Y por eso ya se van Música Yo le digo a Melito Yo soy Esteban Bernal, vamos a tomar botellas Y verá que así no se van Yo le digo a Melito Yo soy Esteban Bernal, vamos a tomar botellas Y verá que así no se van A todito el hombre solo Los llega la mala suerte Por culpa de las mujeres Puede echar uno a perderse Eso me dijo Bartolo Cuidado con la mala suerte Por culpa de las mujeres Puede echar uno a perderse Música Y nuevamente Sus amigos De raza Costeña 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 Música Yo tenía una culebrítica Iba por una barística Yo tenía una culebrítica Iba por una barística Y yo le decía que es cítico Y ella que no tico Me conté es tótico Y yo le decía que es cítico Y ella que no tico Me conté es tótico Música Ella estaba muy bonitica Parece una virgen cítica Y yo le decía que es cítico Y ella que no tico Me conté es tótico Y yo le decía que es cítico Y ella que no tico Me conté es tótico Música Estaba una muchachítica Sentada en su ventanítica Esta es una muchachítica Sentada en su ventanítica Y yo le decía que es cítico Y ella que no tico Me conté es tótico Y yo le decía que es cítico Y ella que no tico Me conté es tótico Música Música Y saludamos A nuestros amigos Pepe Ramos Y Ramiro Arellano Música Las muchachas de mi tierra Viven con la pata pelan Se levantan tempranito Y andan con la pata pelan Las muchachas de mi tierra Viven con la pata pelan Se levantan tempranito Y andan con la pata pelan Ay Con la pata pelan Y brincan Con la pata pelan Y bailan Con la pata pelan Y gozan Con la pata pelan Música Y un saludo Para mi gran amigo, Gusto Coro Vázquez, allá en el Faisal Cuando van papi no te paban, con la patapela Y si van para el mercado van, con la patapela Cuando van papi no te paban, con la patapela Y si van para el mercado van, con la patapela Ahí, con la patapela Y brincan, con la patapela Y bailan, con la patapela Y gozan, con la patapela Goza el compadre Enrique Fuentes, allá en el Cerro de la Esperanza Para mi compadre, Jorge Toscano, en Corralero Goza y cuchacha este ritmo sabroso para bailar A mi costa guerrera en ese verso les voy a cantar Goza y cuchacha este ritmo sabroso para bailar A mi costa guerrera en ese verso les voy a cantar Pueblo del Tico y Guerrero, lugar donde yo viví Para ti será la gloria, los recuerdos para mi Tanto ya pueblo vecino, costeño como ninguno Cuanto mujeres hermosas, sinceras como ninguna Y les mandamos un saludo cariñoso al Pito y Daniel Flores Ríos Y a todos nuestros paisanos allá en la Unión Americana ¡Zapatéllale! Tenés pa' pueblo querido, tampoco te olvidaré Te recuerdo con el alma y a mi juventud también Tenés pa' pueblo querido, tampoco te olvidaré Te recuerdo con el alma y a mi juventud también Arenal del Maire, tú eres hermoso y tan tropical Tu orgullo ser de guerrero con valencia sin igual San Jerónimo de Juárez, tu nombre es original Es por eso que vivimos soñando en un altar ¡Zapatéllale! 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 ¡Zapatéllale!